No, no me molestes más mujer, lo de nosotros se acabó, no, no me molestes más mujer, lo de nosotros se acabó, pues bastante yo sufrí, esperándote mulata, a las tres de la mañana, tú llegando bien borracha, este abuso que te trae, ya yo no lo paso más, no, no me molestes más mujer, lo de nosotros se acabó, no, no me molestes más mujer, lo de nosotros se acabó. El bochinche de la esquina es lo que te gusta a ti, vive más con la vecina que en la casa que te di, quédate con tus amigos, yo no sufro más por ti. No sufro más, jamás. No, no molestes más, déjame en paz. Déjame, déjame bailar el mambo, morena flor de canela con guapacha. No, no molestes más, déjame en paz. Me puso un trajecito nuevo, y ahora lo quiere matar, morena. No, no molestes más, déjame en paz. Déjame gozar, déjame vivir, que la vida es muy calta, mulata, muy corta. Lo de nosotros se acabó, lo de nosotros se acabó. Lo de nosotros se acabó, adiós y cierra la puerta. No, no molestes más, déjame vivir, que la vida es muy calta.